...a trasladar o justificar y declaro como me corresponde como gerente del Ramón y Cazal formalmente inaugurada la primera jornada sobre quiromialgia, fatiga crónica, intensividad química múltiple que organizamos hoy aquí en el hospital con motivo del Día Internacional de la Quiromialgia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Manuel Leonardo. Muchísimas gracias. Vamos a empezar la jornada y voy a llamar los primeros ponentes de la mañana, Carlos Martín, Pascual, Mamero, José Francisco Tirao. Mario David Cordero, Alejandro Cuadrado y el doctor Luis Carlos Martínez Aguado. Buenos días de nuevo. Ya les digo las bienvenidas a todos. Repito, gracias por estar aquí, por apoyarnos en esta jornada que tanto esfuerzo hemos hecho para poder conseguirla. De nuevo, doy las gracias a los ponentes por lo mismo, porque de una forma atribuista ha venido a participar en estas jornadas. En primer lugar, va a comenzar el doctor Carlos Pascual Martín Gamero. Es del Servicio de Dermatología del Hospital San Camino de Madrid. Es miembro de la Comisión para la Fidromialgia del Consejo Asesor de la Ministra de Sanidad. Es jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Central de la Defensa, Gómez Ulla. Y es responsable del área de fibromialgia de IRE. Buenos días, doctor Pascual. Tienes la palabra. Gracias. Buenos días, señoras y señores. En primer lugar, mi agradecimiento a María Teresa Ramos y a Fibrón por haber tenido la gentileza de invitarme a participar en estas jornadas con narrativas del Día Internacional de la Fidromialgia. Me encanta el hecho de que haya sido este celebre en este hospital. Había dado cuenta que hacía treinta y tantos años, treinta años, estuve aquí formándome en el equipo del doctor Beltrán con todos sus colaboradores, entre los cuales guardo un magnífico recuerdo. Teníamos ahí la visión, de saber ustedes, de mi otro hospital, que es el Gómez Ulla, en el que he desarrollado toda mi vida la labor profesional. Y vamos a dar un breve repaso a un tema que conocen ustedes, sobre todo los pacientes, lo conocen muy bien, pero que bueno, nos dará una introducción para luego los demás ponentes que nos puedan contar sus líneas investigadoras y una serie de todas las ponencias que hay, como la de la CIMA, la U10, la del papel de los pacientes y de las asociaciones de ellos, del voluntariado, la visión que hay de la Fidromialgia de la Atención Primaria, en fin, todas las demás ponencias que hay de la mañana y de la tarde. Decía, ahora que está tan de moda Francia por las elecciones que acaban de desarrollarse, decía el general de Gaulle que formar un país en el que hay una variedad mayor de 250 o 300 quesos era muy difícil. Bien, hablar de un tema tan complicado o tan complejo como es el de la Fidromialgia, en el que para empezar ha habido o hay una enorme cantidad de sinónimos, ahí tienen ustedes en los 60 que he localizado, es también un tanto complicado, pero vamos a intentar llegar a ello. Si analizamos si hay un trastorno en la modulación del dolor, entonces, y que es un proceso con una etiología un poco desconocida o casi, puesto que en realidad para los clínicos seguimos sin tener más certeza de su origen, aunque hay muchas líneas de investigación, pero aún no hay ninguna concreta. Se define entonces como un dolor músculo esquelético difuso, crónico, con una rigidez generalizada, con una mala calidad de sueño y un intenso cansancio, todo ello con un dolor a una presión de unas zonas ya predeterminadas y acompañado de una multitud de síntomas en los diversos aparatos o sistemas de nuestra economía. Hay una enorme cantidad de españoles afectados, se calcula que puede haber entre 800 mil y un millón de personas y puede afectar a cualquier edad, aunque es más frecuente, ya lo conocen entre los 40, 60, 65 años, habiendo casos también de fibromialgia en niños o en ancianos. Es muchísimo más frecuente de la mujer y provoca un elevado número de consultas, tanto en primaria como en especializadas. El nivel socioeconómico o educacional es un poco inferior al de otros procesos y se da con mayor frecuencia en el caso de trabajos corporales. Los criterios diagnósticos del año 90 del ACR, del Colegio Médico de Neuropatología, hablaban de la presencia de ese dolor músculo-esquelético generalizado, una presencia mínimo de tres meses de evolución, localizado en los cuadrantes encima y debajo de la cintura y por ambos lados de la columna vertebral, y cuando ejerciamos una presión de un mínimo de cuatro kilos sobre determinados puntos ya precisados, se provocaba el dolor. Acompañándoles, eso sí, de una multitud de síntomas, una posible multitud, no siempre en todos los pacientes hay más cantidad, pero siempre hay muchos que luego podemos ir viendo. Desde hace ahora un par de años, en mayo del 2010, se propusieron una serie de nuevos criterios por este mismo Colegio Médico de Neuropatología, en el que lo que se tenía en cuenta era la escala de la gravedad de síntomas, la escala SS y el índice de dolor generalizado, el VPI, habiendo puesto que un VPI entre igual o mayor de 7 y una escala de síntomas de igual o mayor a 5 como necesario para poder diagnosticarlo. O bien, si el VPI era inferior a 7, del SS debería ser mayor de 9. Se necesita la presencia de estos síntomas de un tiempo superior a tres meses y con un nivel de afectación similar durante ese tiempo. Asimismo, la semana previa al diagnóstico es conveniente, se le requería que el paciente presentase los síntomas en esos mismos niveles. Y como en todo el proceso, siempre evitar o eliminar cualquier otro tipo de patología que pudiera originar el dolor. Para comprobar el VPI, el índice de dolor generalizado, se contabilizaba en una serie de zonas, de áreas, entre 0 y 19 puntos y las áreas son siempre bilaterales y empezaban desde el cuello, sobre la nuca y en la cara anterior y después con cinturas escapulares, en brazos, cuando hablan de brazos superior o inferior, se refiere al brazo y al antebrazo, lo mismo con las mandíbulas, lo mismo con las piernas, pierna y muslo, y en la espalda, tanto en la zona superior como inferior y en un lado u otro de la columna. Para la calificación de la escala SS, la suma de la gravedad de los síntomas, sea de la fatiga, sea de la mala calidad del sueño o de los síntomas cognitivos, había que ver también la extensión y la intensidad de esos síntomas y obtener una puntuación final entre 0 y 12 puntos. Tanto la fatiga como el no buen descanso nocturno, síntomas cognitivos, en cada uno de ellos, indicar ese nivel de gravedad en la semana previa a la consulta, en el cual, cuando no había ningún tipo de problema, se daba una puntuación 0 y cuando era en la máxima situación, la más grave, con dolores mucho más intensos, los síntomas continuos impresos y que alteraban la calidad de vida, se daban tres en medio de las zonas.